Hermano, niña, zamba. Puedo tirarme de bomba en el mar o de palito en la piscina y suspenderme en la oscuridad del agua. Puedo bailar ante el ojo abismal de una ballena, hacer piruetas y juegos de palabras. Pero si hay algo que nunca pude, es taparme los oídos. Porque hay una niña que habla, que le habla de frente al soldado colonial y a las balas. Una niña que recoge piedritas para arrojarle al tirador apostado detrás de una muralla. Hay también una zamba que se susurra en el viento que mece los olivos. Una zamba en otra lengua. Una zamba que no encuentra el modo de sacudir la sangre de los pañuelos. Porque grita el hermano, el hermano descalzo en los callejones, que zigzaguea por amor entre puestos de control y edificios en ruinas. Porque detrás vienen los tanques, los tanques detrás y de costado el polvo de los ancestros, de costado los ancestros. Y adelante las llaves, las llaves pacientes, que volverán a las puertas de la ciudad sitiada. Las llaves y la paciencia adelante. Si me tiro en el mar y estallo dentro, ¿quién me escucha? digo yo. Si el agua y la sal me arrugan las yemas de los dedos, si me quedo en la piscina, en el agua oscura de un ombligo, si contemplo el fondo azul y silencioso, si me callo y me escucho, si me tapo los oídos, si practico saltos ornamentales. Mientras en Gaza, el estado genocida de Israel supera el superávit de la muerte. dice, hermano, niña, zamba, que se me juzgue en una plaza y se me acuse de terrorista.